Marcos Villasana Bueno pues estudiando la camiseta Un poco aquí con Diego Demoledor Cruz Esparreando, ayudándose Cómo te sientes Porque ya tuvieron fecha 5 de agosto Pues es lo que me acaban de decir Están por Confirmarme la fecha Ojalá y si sea Esa fecha ya que Llevamos ya medio año sin pelearnos Desde diciembre, no hemos peleado Y pues estamos esperando ya que nos den fecha Estamos aquí entrenando fuerte Ayudándole a Diego Cruz Para su pelea de próximo sábado Marcos acabamos de preguntarle a Rubén Que cuándo sería La fecha, que si este era un llamado para la promotora Para que dieran fecha Y pues acabamos de enterarnos de que Posiblemente vaya es el 5 de agosto Es lo que me acaban de decir Como te digo Ojalá y me confirmen Ya en estos días Para ya ponernos a apretar aquí En la preparación No apretar la preparación Ya para llegar bien para esa fecha ¿Pueden que es un rival japonés? Pues nosotros estamos preparándonos para Para el peleador que sea Nosotros estamos aquí entrenando duro Todos los días Y pues ya la empresa dirá Que peleador nos toca Al día de hoy Boxísticamente ¿Ya te sientes maduro para una oportunidad titular? Yo creo que no Yo creo que veremos Muita pelea Y ya de ahí Viendo los resultados Ya vemos que es lo que sigue Al día de hoy Estás preparado Que mantienes físicamente En óptimas condiciones Para que pudieras enfrentarte Durante este compromiso Pues sí Estamos aquí Estamos metidos Yendo en el gimnasio Estamos corriendo todos los días Y pues Esperando nada más Como te digo Que nos confirmen la fecha Para apretar los entrenamientos ¿Tu papá cómo está? Él está muy bien Está allá en Acapulco Y pues Dice que Que le eche muchas ganas Aquí a los entrenamientos ¿Tú cómo te sientes aquí En la Ciudad de México? Pues me siento bien Aquí hemos hecho Un gran grupo Con todo el equipo de trabajo Trabajamos muy bien Muy fuerte Y pues Se han visto los resultados En las peleas Y el Marcos Que llegó hace dos años y medio Con Rubén Liga Al Marcos de Ori ¿Qué diferencia hay? Yo creo que sí Si hay mucha diferencia En mi boxeo Si se ha visto reflejado En las peleas Marcos Villaceno Pues te agradezco Muchas tus palabras Pero que sea un local informe Gracias a ustedes